Muy buenas, enhorabuena por la victoria. Supongo que saldrá aquí muy satisfecho porque hoy su equipo fue muy superior al deportivo. ¿Qué puede comentar del partido? Pues sí, es que resumiendolo ha sido eso. Yo creo que los primeros minutos lo hemos pasado mal, nos han presionado bien, hemos tenido que un poco renunciar a nuestra esencia y hemos tenido que echar balones arriba porque la presión era muy grande, pero una vez que se han pasado esos minutos yo creo que hemos manejado el partido. Los goles siempre son cuestión a veces de fortuna, pero la fortuna hay que buscarla, la hemos encontrado y el resultado pues ya no hay que lo mueva. Con este resultado de nivel aquí en Riazor, supongo que el equipo, no matemáticamente, pero sí considera que casi está prácticamente bien, virtualmente salvado. No lo sabemos todavía, quedan muchos partidos. Yo creo que si seguimos en esta línea, lo importante es seguir en esta línea, pues podremos conseguir muchos puntos. Hola, Míster, Sursa Fernández de la Bode Galicia. Cambió un poquito el planteamiento de inicio en cuanto a dibujo. No sé qué era lo que esperaba del Deportivo y qué era lo que pretendía con este cambio de sistema. Sí, tanto el Deportivo como nosotros queremos tener la pelota, luego lo que hacemos cada uno con ella, pues unos es una cosa y otros otra, pero no teníamos el control del juego, eran superiores a nosotros en el centro del campo, la presión era buena y entonces he quitado un punta, que lo he puesto en una situación de un rombo en el centro del campo para igualar las fuerzas y a partir de ahí, pues efectivamente las cosas han empezado a cambiar. Y luego sí que ha habido muchas ocasiones de uno contra uno o dos contra dos o tres contra tres contra la defensa del Deportivo. No sé si también esa idea de dejar hombres descolgados esperando también la contra, incluso en las acciones a balón parado, que eso ya es más habitual en el rayo. Es una cuestión de aritmética y geometría. El terreno de juego está ahí y el número de hombres que hacen cada hombre en cada sitio, si quedan tres defensas o cuatro defensas atrás, pues con un espacio amplísimo en la espalda, pues lógicamente no tengo por qué bajar con todos, por qué renunciar a las posibilidades de contraataque. Bueno, pero esto no es un… la gente lo sabe que lo hacemos, pero cuando hay espacios, aunque lo hagan, pues bueno, de momento estamos teniendo la fortuna de sacarle a rédito a esa forma de hacerlo. Buenas noches, Pepe García, Radio Nacional. Enhorabuena por la victoria. Esperaba un Deportivo, bueno, sin el empuje que demostró en otros partidos, sin esas llegadas a gol. ¿Esperaba un Deportivo tan apático, sobre todo en la primera parte? Bueno, quizás el Deportivo, a lo mejor, no está jugando otros partidos donde dispute la pelota con el rival. Tiene el control del partido, normalmente es el que la tiene. Nosotros sabíamos que si queríamos ganar el partido teníamos que tenerla, porque si se la dejáramos a ellos nos iban a hacer correr muchísimo y en los duelos nos podrían ganar. Entonces, la apuesta era tenerla. Bueno, como hemos iniciado con tres puntas y no éramos capaces de tenerla, hemos hecho un cambio y luego, posteriormente, hemos hecho otro cambio. Hemos pasado una defensa de tres y cinco en el centro del campo. Es irnos adaptando a las situaciones que ha habido en cada momento y, bueno, el equipo se ha entregado, se ha adaptado porque no manejamos un sistema. Para nosotros el sistema no es lo más importante. Y el equipo, pues, ha estado aguantando muy bien hasta el final, contraatacando, que era lo que tocaba y, sobre todo, cuando ya nos hemos quedado con diez con la lesión de Carlos. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Decía usted que no tenía control de partido, pero cuando Fede Varela empezó a tocar el violín, vaya partidazo le ha dado usted hoy aquí. Y nos tenemos que rendir todos a ese jugador. Es un jugador que está demostrando un nivel impresionante. No lo está haciendo en este partido nada más, sino está lo haciéndolo partido tras partido. Empezó un poquito despistado al principio de temporada, pero de lo que se trataba y era nuestro objetivo siempre, que era mejorar cada día. Y este chico, pues, está mejorando cada día. Entonces, está acabando. Yo estoy disfrutando muchísimo con él y el público también. Hola, mister Alfonso Núñez. Por el escenario, el rival y un poco las sensaciones sobre el terreno de juego, ¿es la victoria más importante para vosotros de la temporada? Es la más importante porque es la que ha sido hoy. El rival, claro que no es lo mismo ganar a un equipo que ganar a otro. El Depor es un equipo que está arriba, es un equipo con una historia tremenda y esto, pues, a todos los jugadores de mi equipo se les va a quedar en la retina para siempre. Nosotros le deseamos lo mejor al Depor, pero hoy no se lo podíamos desear. Hemos ido a por ello y lo hemos conseguido. Y usted como entrenador que ha vivido, ha vivido aquí, Antonio, ha vivido absolutamente de todo. ¿Cómo ve la posición de su homólogo, de Nacho González, después de cómo perdió el equipo, de todo eso? ¿Usted que ha vivido todo, también, en todo el mundo del fútbol? La verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que es una grandísima persona y un buen entrenador. Y le deseo lo mejor, siempre, porque encontrarse caballeros así, pues, es muy gratificante dentro de nuestra profesión. Y Nacho lo es. ¿Una pregunta más? Nos dejamos ahí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.